Televidentes de CERCE Valledupar a continuación les presento los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas en el departamento del Cesar. Todo en nuestro clip informativo. Y recuerde que hoy miércoles 23 de septiembre salen a mercar y hacer otras diligencias las personas cuyas cédulas terminen en 8 y 9. Eso aplica hasta las 5 de la tarde para Valledupar. El Laboratorio de Salud Pública Departamental reportó en las últimas horas 100 nuevos casos de COVID-19 en el Cesar. A 17.551 casos asciende la cifra de contagiados en el departamento. 12.280 se han recuperado. 4.616 se encuentran aislados en sus casas. 69 están hospitalizados. 67 en UCI y 519 personas han fallecido. Un nuevo atentado contra la policía se registró la tarde de ayer en el departamento del Cesar. Un intendente de la institución identificado como Jorge Armando Celis, adscrito a la seccional de tránsito y transporte, murió baleado en la vía entre Curumaní y Pailitas, sur del Cesar. El intendente Celis Macías llevaba 19 años y 6 meses en la institución. Era oriundo de Santa Rosa de Viterbo, Boyacá y deja a su esposa y a sus dos hijos de 11 y un mes de nacido. En el Consejo de Seguridad que se llevó a cabo en los municipios de Curumaní y Pailitas, el cual se desarrolló tras los atentados terroristas en estas poblaciones, las autoridades acordaron reforzar el pie de fuerza y aumentar la estructura de cinco estaciones en el sur del Cesar, así como el fortalecimiento de labores de inteligencia. Dos pelotones exclusivamente aumentar el pie de fuerza en el corredor que va desde Curumaní a Pedallas, incluyendo a Pailitas. Una recompensa hasta de 10 millones de pesos ofreció el alcalde de Pueblo Bello, Danilo Duque, a quien da información sobre los autores materiales del hostigamiento a una patrulla de policía a la noche de ayer en inmediaciones del cementerio. Este hecho no dejó víctimas ni heridos. Las autoridades realizaron la mañana de hoy un Consejo de Seguridad para analizar la situación en materia de orden público. Y el pueblo sabe muy bien que hay que denunciar, la gente está colaborando y hoy más que nunca, estamos unidos para fortalecer la seguridad en el municipio. Ante un juez de control de garantías, se realizará la audiencia de captura, imputación de cargos y solicitud de medidas de aseguramiento contra el alcalde de Curumaní, Henry Chacón, por los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir. El mandatario es investigado por la muerte de la concejala de ese municipio, Ana Cristina López, de 60 años, a manos de paramilitares, el 26 de noviembre de 2003, poco antes de que terminara su primer mandato como alcalde de esa localidad. Un hombre fue asesinado con arma de fuego la noche de este martes en el sector de Altos de Pimienta. La víctima respondía al nombre de Didier Iván Sandoval Díaz, de 30 años, quien recibió un impacto con arma de fuego en la espalda y uno en el brazo derecho, tras ser abordado por sujetos desconocidos. Pese a ser llevado al Hospital Rosario Marejo de López, falleció. La Sijín hizo la inspección a cadáver y lo trasladó a Medicina Legal. En diferentes centros asistenciales de Valledupar, permanecen los cuatro sobrevivientes de un accidente de tránsito que se registró en la vía San Roque-La Paz, jurisdicción de Codasi, en el que perdieron la vida una mujer identificada como Maida del Carmen Hernández, de 58 años, y un menor de 17 años. En el siniestro estuvieron involucrados una ambulancia que se dirigía a Valledupar, un motocarro y un motocarga. Gracias.